Christian Meyer acudió a una alfombra roja en Los Ángeles, California, en donde aclaró su ausencia de los escenarios y foros de grabación. El año pasado volví a cantar después de algún tiempo, pero este año me dediqué más a dirigir, me dediqué a estudiar, a dirigir un control metraje, a dedicarle tiempo a la familia, a viajar, ha sido un año casi sabático. El peruano se presentó al evento con su hijo Estefano, quien se convirtió en el protagonista del corto en el que participó como director. Definitivamente, fue una experiencia muy bonita filmar el cortometraje con mi papá, porque los consejos no solo venían de director a actor, sino también de actor a actor, ¿no? Y pasando algo como de padre a hijo, entonces fue una experiencia muy bonita y yo creo que ha quedado, estamos muy felices con el resultado. Dejó claro que no es parte del equipo de representantes en la carrera de su retoño, luego de compartir este importante proyecto. Él ya tiene el equipo que lo va a manejar, yo solamente lo dirigí en la historia que yo escribí y produje, ¿no? Entonces ahí sí fui su director. Y aseguró que llena a Estefano de consejos para no cometer los mismos errores que cometió el galán de telenovelas en el pasado. Siempre hemos tenido mucha comunicación desde que él era muy pequeño, entonces él ha sido muy receptivo en cuanto a mi carrera, él tiene las ideas muy claras también, así que cualquier duda siempre llama y pregunta, pero creo que se maneja bastante bien como está. El actor estuvo en boca de todos este fin de semana, tras publicar una foto en sus cuentas oficiales en las que se le ve muy cerquita a Kate del Castillo. En la imagen se puede leer el siguiente mensaje. Hay que tener huevo de acero para hacer lo que hiciste. Te felicito. En referencia a los detalles que contó en su documental de su encuentro con el Chapo y su romance con Sean Penn.